¿Le ha pasado que estos días en casa han despertado su apetito más de la cuenta? Lo mejor es que preste atención a su alimentación y tome en cuenta cinco consejos básicos. El primero, trate de establecer los tiempos de comida. Esto te puede permitir controlar más tu alimentación de forma que no estés picando alimentos que probablemente no son tan saludables. De igual forma, esto te puede ayudar a evitar tener tiempos prolongados en los que no estás comiendo. En segundo lugar, tenga a mano meriendas saludables. Es preferible que evites aquellos alimentos que son muy cargados en grasa o muy cargados en azúcar, como lo son los dulces o las galletas con relleno o galletas muy azucaradas. Es preferible que tengas a mano meriendas o snacks que sean fuente de fibra, ya que la fibra te permitirá sentirte lleno durante más tiempo y eso te ayudará a controlar la ansiedad. Algunas meriendas que son fuente de fibra pueden incluir las galletas integrales o los productos integrales en general y también las frutas y los vegetales. ¿Y si usted no tiene tiempo porque su trabajo lo requiere a tiempo completo? En este momento en el que tenemos un poco más de tiempo en nuestros hogares, podemos aprovechar ese tiempo para cocinar preparaciones saludables e incluso para tener listas preparaciones para aquellos momentos en los que no vamos a tener tanto tiempo. Esto nos puede ayudar a realizar elecciones de alimentación más saludables e incluso nos puede ayudar a reducir las comidas que hacemos fuera de nuestra casa. De acuerdo con la doctora Richmond, el agua le ayuda a las personas a disminuir la ansiedad. Por eso debemos mantenernos hidratados. Durante el día deberíamos consumir al menos 8 vasos de líquido, de los cuales 4 deberían ser de agua pura. Al mantenernos hidratados podemos evitar la fatiga, permitimos que nuestro cuerpo funcione mejor e incluso podemos evitar dolores de cabeza que pueden ser causados por la deshidratación. Finalmente, si ha tenido cuadros de ansiedad es muy importante que identifique cuál es la causa. No siempre que tenemos ansiedad es por hambre. Esta puede ser también causada por sueño, por cansancio o por estrés. Es muy importante que tengamos periodos de descanso, que respetemos nuestras horas de sueño y que hagamos ejercicio para mantenernos activos y poder liberar el estrés que podamos estar teniendo ante cualquier situación. Así que ya sabe, intente seguir estos 5 consejos desde casa y recuerde complementarlos con el ejercicio. Aumente el consumo de frutas y verduras y fortalezca de esta manera su sistema inmunológico.